Me preguntan, ¿cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. Voy a bailar, voy a bailar. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Por favor. Déjame la pena. ¡Gracias!